Rescatan a bebé en Sonora Gracias a Dios Dos periodistas más asesinadas en México Buenas tardes amigos Y volvió la inseguridad a Zacatecas Bienvenidos al caporal del 9 de mayo ¡Comenzamos! El pasado sábado 7 de mayo Hubo un accidente en la carretera a México La Marquesa A la altura del municipio de Ocoyoacac, Estado de México Un automovilista perdió el control de su vehículo Y chocó Hecho que provocó un intenso tráfico Que a su vez retrasó a una novia Que tenía que llegar a la iglesia A su propia boda Entonces esto pasó gracias a un motociclista Le van a dar raíz a la novia en moto Porque si no, no llega No manches, te lo haces nudo o algo Esta es la imagen de su arribo a la iglesia ¿Y cómo va el caso de Evany? Este lunes 9 de mayo La Fiscalía de Nuevo León informó Que ya revisó esos videos tomados Desde el restaurante de un motel Donde fue encontrado el cuerpo de la joven Videos en donde se ve un auto Minutos después de que Evany caminó por la zona Griselda Núñez La titular de la Fiscalía en Feminicidios La encargada de llevar este caso Aseguró que revisó ya esos videos Ya hicieron entrevistas a las personas Que allí se ven Y revisaron con aparatos de geolocalización Y concluyó la Fiscalía Que se trató de clientes del motel Que abordaron un taxi De la empresa Didi Que nada tuvieron que ver Con el caso de Evany Este es justo el video en cuestión Este 9 de mayo Por cierto se cumple un mes Desde la desaparición de Evany Hace apenas unas horas Tras las declaraciones de la Fiscalía El papá de la joven Reiteró en redes sociales Que a su hija la mataron Y su cuerpo lo sembraron En la cisterna del motel Por lo que exigió a la Fiscalía Del Estado que diga la verdad Tenemos muchas pruebas Que a Evany la mataron Y la sembraron No voy a quitar el dedo del renglón Otro caso de desaparición Es el de Yolanda Martínez De quien no se sabe nada Desde el pasado 31 de marzo En San Nicolás, Nuevo León Donde fue vista por última vez Este domingo 8 de mayo Minutos antes de las 3 de la tarde Una mujer que estaba recogiendo leña De un baldío En la colonia Los Huertos Municipio de Juárez Encontró un cuerpo En estado de descomposición Por lo que reportó este hallazgo A las autoridades La Fiscalía Especializada en Feminicidios De Nuevo León Informó este lunes 9 de mayo Que en las próximas horas Van a dar a conocer Los resultados de la prueba de ADN Para establecer Si el cuerpo encontrado Corresponde al de Yolanda Sin embargo La titular de esta Fiscalía Ya adelantó Que la vestimenta Y las pertenencias De este cuerpo Corresponden Con lo registrado De Yolanda Martínez Durante el desarrollo De estas investigaciones Que las vestimentas Y pertenencias Que se habían localizado Coincidían Con el reporte De Yolanda Martínez Cadera Ahora bien Nos permitimos Compartirles Que dentro del desarrollo De las investigaciones De identificación Y de investigación El cuerpo actualmente Se encuentra en el CEMEFO En la práctica De la autopsia de ley Y se está Realizando Las acciones Correspondientes Por lo tanto Les compartimos Que tan pronto Tengamos el resultado De las pruebas En materia De genética forense Estaremos informándoles De manera puntual Tremenda historia La que ha contado La Fiscalía de Sonora En conferencia de prensa La fiscal Claudia Indira Contreras Anunció Tres detenciones Por un caso Y vaya caso La mañana de este sábado 7 de mayo En un centro comercial De Nogales Sonora Adriana Y su bebé Alison De 44 días De nacida Así como La mamá de Adriana Estas tres mujeres Fueron abordadas Por otras dos mujeres Identificadas Como Iris Y su prima Vanessa Las dos mujeres Las dos mujeres Se ganaron La confianza De sus tres víctimas Se ofrecieron A llevarlas A llevarlas A su casa Vaya A la casa De Adriana De su mamá Y de la niña De la bebé En la casa Les dieron comida Comida alterada Con medicamentos Biorrelajantes Sedantes Ansiolíticos Y amnésicos Las dos adultas Alison Y su mamá Cayeron drogadas Alison murió Y la mamá De Alison Quedó inconsciente Las dos mujeres Entonces Que las drogaron Tomaron a la bebé Cuya ficha de búsqueda Te la comparto Estás viendo En pantalla Se la robaron Finalmente La fiscalía Del estado Reportó La detención De las dos mujeres De Iris Y de Vanessa Reportó también El rescate De la bebé Y también Reportó La detención De la mamá De Iris Detenida Por estar En la misma casa Donde se hizo El operativo De detención Y de rescate La fotografía De las detenidas Es esta Que ves ahora El motivo Según ha explicado La fiscalía De Sonora Es que Iris Quería retener A su pareja Sentimental Y para ello Quiso simular Un embarazo Y para poder Crear esta historia Necesitaba A una bebé Recién nacida El plan Lo ejecutó Iris Con su prima Y con su mamá Esa es La historia Que ha dado A conocer La fiscalía De Sonora En torno Del robo De una bebé El cómo Drogaron A la mamá De esa bebé Y a la abuelita De esa bebé En donde la mamá De la bebé Murió Y finalmente Hay tres detenidas Hace unas horas Apenas La abuelita De la bebé Subió este video A las redes Sociales Para agradecer Su apoyo Y lamentar La muerte De su hija Y pues Gracias a Dios Tenemos de vuelta A la niña Pues lamentablemente Pues a mi hija Ya no la podemos Revivir Pero de todo corazón Yo le doy Todas las gracias Por todo el apoyo Que me dieron Dos periodistas Más han sido Asesinadas En México Y digo más Porque en lo que va De este año Suman 12 Los periodistas Asesinados En este país Ahora en el municipio De Cozoleacaque En Veracruz La zona sur Del estado de Veracruz Se tratan de Yesenia Molinedo Directora del portal De noticias El Veraz Y de Sheila Joana García Fotoperiodista Del mismo medio Ambas fueron Atacadas a tiros A bordo de un auto En el estacionamiento De un Oxxo La tarde de este 9 de mayo Es apenas unas horas Como te decía Con ambas Suman 12 Las periodistas Asesinadas En lo que va De este año Una cifra Que tiende a cambiar De acuerdo con La fuente Que lleve El registro Caso Por ejemplo Del gobierno federal Que varía La definición Que tienen Sobre periodista O así como Otros registros Que lleven Otras instancias Hasta este momento No hay reporte De detenidos Aunque si De un operativo Para dar con ellos Buenas tardes Amigos Omar Vázquez Valencia Los saludo En el municipio De Cozoliacaque Le informo Que se ha registrado Un homicidio Un asesinato Es la información Que tenemos Hasta este momento Y lamentablemente Hoy nos toca A nosotros Nos toca Al gremio periodístico Sobre lo ocurrido En Cuitseo Michoacán No solamente No hay detenidos Sino que hay Escasa información Dado el difícil Acceso Y el silencio De las autoridades Ante lo que fue Encontrado En la carretera Que comunica Cuitseo Con Uriangato Fue encontrada Una camioneta Abandonada Esta que estás Viendo en pantalla Aquí ya no hay nada Ya la están retirando Este hallazgo Fue a la altura Del poblado De Capacho Este municipio 8 de mayo Este domingo 8 de mayo Dentro de la camioneta Había 6 cuerpos Todos con impactos De arma de fuego Y huellas de tortura Tras lo cual Fue realizado también Un operativo Por tierra Y por aire Integrado por fuerzas Estatales Y federales Sin reporte De detenidos Al momento Y llegamos Al tema principal No sé si lo habías notado Pero en los últimos Dos meses Zacatecas dejó de ser Nota por la ola De inseguridad Sobre todo Por casos De alto Muy alto Impacto Si bien Justo Se han sido reportados Homicidios O incluso Multihomicidios No se habían visto Casos como Los cuerpos Dejados en la explanada Del palacio De gobierno Recordarás En enero De este mismo año Parecía que la situación Comenzaba a tranquilizarse Sobre todo A partir de una serie De detenciones Reportadas por las autoridades Sin embargo Este fin de semana La inseguridad Se encargó De recordarnos Que no se ha ido El pasado viernes 6 de mayo En Fresnillo Fueron encontrados Restos humanos En el fraccionamiento Colinas del Real Un número Aún no determinado De víctimas La noche De ese mismo viernes También en Fresnillo Hombres armados Atacaron un bar Mataron a dos clientes Y a dos empleadas Además de que un hombre Resultó gravemente herido En el municipio De Enrique Estrada Dos hombres fueron baleados En la comunidad de Agua Azul Uno sobrevivió Otro murió Ya al día siguiente El sábado 7 de mayo En el municipio de Guadalupe Una pareja fue atacada A tiros En la colonia Villas de Guadalupe La mujer resultó herida Pero sobrevivió El hombre murió El domingo 8 de mayo En Fresnillo nuevamente Un hombre fue asesinado En calles de la colonia Las Maravillas Y hoy Este lunes 9 de mayo Automovilistas reportaron El hallazgo de un cuerpo Del cuerpo Un cuerpo colgado De un puente vehicular En uno de los accesos A la capital Del estado de Zacatecas En el barrio La Pinta Esto ocurrió minutos antes De las 8 de la mañana Sobre esta oleada De agresiones No ha sido reportado Un solo detenido Espero que entiendas Por qué no te traigo Imágenes De todos estos casos Pero el hecho De que no te las muestre No quiere decir Que no ha ocurrido Así la situación Nuevamente En Zacatecas Esto es lo que he preparado Para ti No olvides reventar Al botón de like Compartir y suscribirte Quienes están viendo La transmisión en vivo Regreso con la lectura De los comentarios Gracias ¡Gracias!